Nos vamos con Paola Ortega Seves, quien está, recordemos, en el Centro Tapatío, con los antojitos, Paola. Buenos días. Buenos días, continuamos aquí, estamos enfrente de la Rotonda de los Hombres Ilustres y voy a mostrarles que esto es parte de lo que se está realizando aquí en el Centro de Guadalajara. Toda la plaza enfrente de la Catedral tiene picones, tiene chocolate caliente y aquí también lo tenemos de este lado. Y como pueden ver, los tapatíos ya están haciendo fila para poder tener de esta degustación, que por supuesto es deliciosa, y son 4.500 los picones que se van a estar repartiendo el día de hoy y 1.200 litros de chocolate caliente. Súper, súper delicioso, ya están listos para recibir estos picones. Y aquí a un costado, enfrente de la Rotonda de los Halicenses Ilustres, se va a poner un concierto prácticamente, el mariachi está aquí, ya se están acomodando todos los tapatíos también, para poder ver este espectáculo, que serían las mañanitas de Guadalajara. 480 aniversario, recordemos que el día de hoy va a haber muchas actividades para todos los ciudadanos, por si quieren llegar aquí al centro de Guadalajara. A las 11 se tendrá una exposición fotográfica de la ciudad que miro, a las 11.30 se estará haciendo la sesión solemne, a las 18 horas habrá presentaciones de mariachi, baile folclórico y música tradicional aquí en la Rotonda de los Halicenses, y a las 8 se tiene el estreno del videomapping, que es en exclusivo con respecto al 480 aniversario de Guadalajara, en la catedral de nuestra ciudad, por supuesto. También el día de mañana hay actividades, pero mientras tanto los festejos permanecen este 14 de febrero, que es el día de la Fundación de Guadalajara. Muchas gracias, Paola. ¡Qué delicia! Sí se antojaron. Bueno, pues sí, ya se antojaron, pero ya casi terminaron. Ya casi, sí, sí, sí. Vamos ahora con Galacán.